¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Mónica y en esta serie les voy a enseñar a hacer un show de magia completo para que dejen encantado a todo mundo. Además, antes y después de enseñarles cada truco, les voy a dar un tip muy importante, así que estén pendientes de todos los detalles. ¡Comenzamos! Ok, el primer tip que les voy a dar es que se inventen una historia, de lo que ustedes quieran. Lo importante es que esté relacionada con el tiempo, el espacio y las personas frente a quienes vayan a montar el show. Esto para que cada truco tenga una secuencia lógica, que es lo que los magos llamamos hilo narrativo. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer muy tempranito con mi familia, así que decidí titularlo el desayuno mágico. Pero tú puedes hacer la escuelita mágica, una noche en el teatro, los ronquidos mágicos de papá. Incluso puedes tomar algunas frases que sean muy comunes en tu familia para tomarlas como palabras mágicas. Pero si no se te ocurre ninguna, no te preocupes. Los chasquidos siempre son una muy buena opción. Vamos a ver el truco. Para este primer truco necesitamos un pañuelo, cualquier pedacito de tela de unos 45 centímetros cuadrados. Y una de estas liguitas plásticas que estiran bastante, de preferencia color nude. Lo primero que tienes que hacer es pasar el pañuelo por en medio de la liguita de esta manera, más o menos a la mitad. Después estiraremos el otro extremo de la liga y lo vamos a colocar en nuestro dedo anular. Ya lo siguiente es muy fácil. Solamente tienes que estirar la liga y pasar el pañuelo por detrás de tu brazo y aprisionarlo junto con tu cuerpo. Obviamente ya no se ve el pañuelo, pero sí se ve la liga. Así que hay que estar conscientes de eso y todo el tiempo taparlo con el brazo. Y si este brazo lo vamos a tener aquí para tapar la liga, este no puede estar tallando. Tiene que quedarse obviamente en la misma posición para que no se vea sospechoso. Y fíjate cómo inmediatamente después de despegar el brazo del cuerpo, el pañuelo sale volando, ¡mágicamente! Ya lo único que tienes que hacer es darle un poquito de movimiento para que se vea mucho más bonito. Para nuestro siguiente truco vamos a necesitar unos bocadillos muy pequeños. Yo voy a utilizar estas mini galletas. Aparte son de chispitas. Y una taza cualquiera. Lo primero que haremos será poner el bocadillo en la palma de la mano y después aprisionarlo con la taza. No importa cuántos giros de esta taza, el bocadillo siempre va a permanecer en la palma. Entonces, ¡ay! Ya se me rompió. Bueno, entonces una vez que vayamos a bajar la taza a la mesa, al mismo tiempo que la vamos girando, dejaremos caer la galleta y la cubriremos con esta taza. Obviamente la mano estará frente al público y esto les va a impedir que vean el movimiento. Podemos iniciar practicándolo de forma lenta. Y poco a poco nos va a salir mucho más rápido. Bueno, ya lo único que tenemos que hacer cuando esté dentro de la taza, pues es colocar nuestro pañuelo, hacer las palabras mágicas o el chasquido, quitarlos y sorprendernos con la galletita que nos quedó aquí. Pero bueno, podemos hacer la broma de que está muy chiquita, entonces podemos aparecer otra y otra y otra y otra las veces que sean necesarias. Y siempre aprovecha los momentos en que te están aplaudiendo para poner las demás galletas en la palma de la mano. Y también procura que sean chiquitas, porque si son muy grandes no te van a caber y va a ser mucho más fácil que te descubran en medio del truco. ¡Mmm! Están muy adictivas. El segundo tip de esta ocasión es que utilices las herramientas que tienes a la mano, porque por ejemplo, si sacas una taza que nunca utilizan en tu familia, pues obviamente van a pensar que está trucada. No vayas a sacar el anafre del mole, porque pues no. No se pierdan el siguiente episodio. Besitos mágicos. Gobierno de México ¡Suchalo! ¡M ο